hola chicas y bienvenidas de nuevo una vez más al canal mira nos dirigimos a andorra ahora de puente de pascuas este fin de semana lo vamos a pasar ahí vamos al balneario más grande del sur de europa que es caldea no sé si alguna lo conoceréis nosotros ya hemos estado un par de veces y la verdad que hemos quedado muy contentos os grabaré allí os grabé las cenas las comidas todo un poquito las tiendas sobre todo porque vamos a ir de tiendas bueno ya se sabe quién bandorra va de tiendas y este es mi primer vídeo en este formato de blog yo espero que os guste mucho si es así hacedmelo saber en comentarios para dejaros más blogs haré una lista de reproducción con los blogs que vaya haciendo y tal y espero que os guste mucho hemos llegado y estamos cenando en un restaurante aquí en andorra la bella la verdad que los restaurantes súper bonitos voy a dejar a continuación vídeo para que lo veáis y ah 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 las chicas del restaurante lo tenemos justo al lado de la entrada a andorra ahí podéis ver está súper bonito la verdad lo que pasa que es que hace un frío de locos o sea alucinante el frío que hace es súper bonito está como así ambientado parece navidad aquí siempre con las luces y todo es una pasada la verdad súper bonito estamos disfrutándolo un montón y la verdad que la cena ha estado tremenda hola chicas ya hemos llegado muy buenos días son las 10 menos 10 de la mañana ya estamos aquí hemos venido a caldea y la verdad que hace un sol súper bueno o sea anoche teníamos un frío de locos pero hoy la verdad que está bastante bien no hace tanto frío la temperatura ha subido un poquito ahora mismo estamos a 9 grados pero vamos está muy bien de hecho se está mejor que en valencia casi y nada vamos a a buscar sitio para desayunar a un sitio que veníamos cuando veníamos a caldea que se llama tipo calafonte o así creo que era y después de desayunar no bueno chicas mirad hemos venido a un bar de aquí en frente de caldea a desayunar son las 10 y 10 ahora mismo y me he hecho mucha curiosidad porque valencia súper típico bueno el cholec y el zumo de naranja y es que aquí no hemos ido ya a tres bares y los tres bares nos han dicho que no había un zumo de naranja y que el cholec por supuesto aquí no existe aquí es cacaolat como como en cataluña no cari es cacaolat sí y nada yo me he hecho un cacaolat y mi pareja se ha hecho un café y ahora estamos esperando a ver la comida que hemos pedido unas tostadas chicas mirad ya hemos llegado vale o sea madre mía qué pasada súper bonito hacía ya un montón de tiempo que que no veníamos y la verdad que teníamos muchas ganas mirad aquí estoy yo y nada esta es la entrada he puesto el ultra angular en el móvil para que lo podáis ver y mirad qué bonito las escaleras súper bonitas así como todo ambientado todo azulito el techo una pasada la verdad es un sitio para relajar es súper guay la agua está súper calentita y la verdad yo lo bueno es que en la no hay mucha gente sabes entonces está como súper tranquilo todo luego hay unas duchas al principio al entrar pues que tú tienes que ducharte para luego meterte aquí al spa y lo que dice el spa es que es una pasada la verdad se me olvidó hacer la manicura y la pelicura bueno la manicura la llevo porque me puso este es mal de gel pero sí que se me olvidó hacer la pelicura así que bueno pues nada voy con los pies sin hacer pero bueno estamos viendo a la laguna exterior que es pues el spa pero fuera de lo que es el recinto ahora mismo estaríamos dentro y estamos yendo fuera del recinto que la verdad que es súper bonito y súper especial y 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 que está por dentro que es súper, súper famoso súper conocido y luego tenemos por aquí el lago que nos lleva a la laguna exterior mirad los tubos y palitos y es grande 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 y luego hay aquí como otra de contraste está a unos 14 grados más o menos y es grande y es grande y es grande y es grande ahora mismo estamos en Espainu que es la zona VIP de Caldea y está arriba ahora estamos en la zona VIP con los limoneros tenemos una zona VIP de Caldea tenemos unas vistas espectaculares de roja y luego tenemos aquí la cascada así es la zona VIP de Caldea Ahora mismo estamos en la sala de espera para masaje, que es la zona de arriba. Ahora mismo estamos en la sauna. Bueno chicas ya nos hemos cambiado, estamos en el baño, me he secado un poquito el pelo como podéis ver y ahora vamos al restaurante porque tenemos el menú que entraba con la entrada a casa. Y mirad os lo voy a enseñar porque es súper bonito, o sea está así como todo orientado, es así como con motivos azules y aquí hay un cristal en el que vemos el spa, o sea es que es súper bonito. Mira aquí podéis ver el menú, que está súper bien. Yo os dejaré en el vídeo por aquí arriba lo que nos ha costado lo que es la entrada con el menú incluido porque salía mejor. Nos hemos pedido unas coca colas y luego te acompañan con pan. Mirad yo me he pedido tallarines de carbonara, luego mi chico se ha pedido ñoquis, una pinta, este es el plato de mi novia, que es solomillo con rocoli y calabaza creo que es. Y luego yo me he pedido una margarita de pizza, súper buena. Y bueno ya finalizamos con el postre, una macedonia de frutas para él y luego yo me he pedido como una especie de goulant de manzana asada con una especie así como de torrija. Bueno chicas ya son las 4 y media de la tarde y hemos salido un poquito así a ver las tiendas de aquí de lo que viene a ser el centro. Y nada la verdad que muy guay, hay mucha gente de bastante ambiente a ver que nos encontramos y ahora os iré grabando. ¿Va a volar? Ah vale, sí. Bueno chicas, estamos en el centro comercial Lilla, que es uno de los centros que hay en Andorra en el centro. Y mirad que bonito, hay un montón de tiendas, hay dos sitios aquí y abajo hay otro, hay tres pisos en total. Bueno chicas, estoy comprando un puría y os enseñaré en el vídeo qué tal, qué es lo que he cogido. Vamos. Hola chicas, estamos en el mismo bar que anoche, bueno en el mismo restaurante al que vinimos anoche, lo que pasa que ahora hemos venido a plantar arriba. Y bueno podéis ver por aquí un poquito el menú, nosotros hemos pedido ahora mismo la bebida. Aquí tenéis el menú, un poquito pues lo que hay. Hemos pedido un agua con gas para mi chiqui y una fanta de limón para mí. Y los han acompañado en unas oliditas caseras, que ahí las podéis ver, súper buenas. Y nada, ahora grabaremos los platos a ver qué tal. Y nada, ahora grabaremos los platos a ver qué tal. Bueno chicas, mirad el semáforo, ¿vale? Tiene un temporizador que ahora no sé por qué no se ha enchufado la verdad. Pero que, bueno, una cosita sí que me hizo mucha gracia, una curiosidad de Andorra, es que los semáforos, eso que hay en el suelo, es para las personas que van con el móvil. O sea, una pasada. Y cuando está en rojo, pues igual, para que sepas que está en rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!